La comunidad que es el barrio viejo Puerto Rico, para mí es un placer, es un orgullo, un deber y una responsabilidad estar aquí hoy apoyando esta actividad, como lo hemos venido haciendo en diferentes comunidades de la provincia de Payal. Esta actividad es parte de un programa de actividad que hemos venido patrocinando en toda la provincia de Payal, en favor de la juventud, en favor del deporte. Porque soy de los que entiendo que actividades como esta son las que fortalecen el espíritu y el sentir ético de la comunidad y los alejan de los vicios y los males que las afectan hoy en día. Además, entiendo que cuando los jóvenes se dedican a la educación y el deporte, tendremos mejores jóvenes formados para un mañana y para un futuro mejor. Para mí es un placer, vuelvo y reitero, siempre podrán contar conmigo, todos los dirigentes de aquí de esta comunidad, todos los líderes deportivos, tienen una puerta abierta que es la de la oficina del diputado Noé Camacho. Porque soy de los que digo y repito la frase que en Arbolago y Che Guevara, en las sociedades lo que hacen falta es, hombre, que hablen menos y hagan más. Hombre, que den más y esperen menos. Muchas gracias y felicidad a los equipos. Que den el mejor.